Hoy necesito aprender y del Señor recibir Su santa unción para yo poder hablar Nuestra misión es forjar vasos de honra para ser instrumentos de Dios hoy y mañana Más allá del domingo quiero estar ocupado en la obra Ven Dios preparando a los niños con amor para la salvación Más allá del domingo quiero estar ocupado en la obra Ven Dios a pequeños y grandes instruir con su amor Nuestra misión es forjar vasos de honra para ser instrumentos de Dios Hoy y mañana Más allá del domingo quiero estar ocupado en la obra Ven Dios preparando a los niños con amor para la salvación Más allá del domingo quiero estar ocupado en la obra Ven Dios a pequeños y grandes instruir con su amor